Yo cortaba las rosas por las mañanas y oí cantar los pájaros en la rama Yo cortaba las rosas por las mañanas Ay, ay de mis relojes que el tiempo mareca Yo miraba las cumbres de las montañas Mis montañas azules de nieves blancas Yo miraba las cumbres de las montañas Ay, ay de mis relojes que el tiempo mareca Esas rosas ya se han ido, ni aroma quedó Mirándome en sus ojos llorosos humedecidos Para otras tierras me fui yo Vienen las primaveras con verde capa Y otra vez en los inviernos sus vientos aúllan Vienen las primaveras con verde capa Ay, ay de mis relojes que el tiempo mareca Pero mis ojos siguen en la ventana Fijos en una estrella que nunca pasa Pero mis ojos siguen en la ventana Ay, ay de mis relojes que el tiempo mareca Donde llevará el camino solo sabe Dios Mirándome en sus ojos llorosos humedecidos Para otras tierras me fui yo